Buenos días niños, buenos días padres de familia, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de artística de este cuarto periodo, último periodo del año, en donde vamos a realizar cosas mucho más lindas, porque en este periodo tenemos celebraciones muy importantes, como el amor y la amistad y la Navidad, que son momentos para vivir en familia. Por eso el día de hoy yo les he traído y les quiero presentar a mi familia nuclear, mi madre que ya no está, y mis hermanos. También tengo dos hijas muy especiales y un nuevo miembro de la familia, que ahora tengo un nieto. ¿Y por qué les presento hoy a mi familia? Como les comentaba, estas épocas de amor y amistad y de Navidad son momentos para compartir y demostrar nuestro amor hacia la familia. Por lo tanto, hoy vamos a realizar una linda manualidad, niños, para que les regalen a algún miembro de la familia, todos los miembros de nuestra familia son muy importantes, a los cuales debemos demostrarles nuestro amor. Entonces, manos a la obra, vamos a realizar una linda manualidad que le vas a regalar a alguno de los miembros de tu familia para demostrarles tu amor. Bueno, como les dije, vamos a hacer una manualidad para regalar en el mes del amor y la amistad. Les he solicitado una botella de gaseosa vacía, una tapa, con su tapa, lentejuelas, tijeras, pelantes, dulces, pedacitos de foamy, algún material para decorar. En mi caso, conseguí estas florecitas, venden en las papelerías, florecitas, corazoncitos, y un círculo para hacer un molde. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que los papitos, con mucho cuidado, le van a meter la tijera por una de las esquinitas y van a retirar esta cinta. Mucho cuidado, sin irse a lastimar, retiramos ese pedacito que trae. La tapa la necesitamos. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a buscar la mitad de la botella, aquí, y vamos, como es un material muy frágil, lo vamos a doblar un poquito, y ahí vamos a hacer un corte, vende, ese bordecito, esa linecita que trae, un cortecito que nos permita meter la tijera. Ya está cortito, entonces, por ahí, con cuidado, esta parte la hacen los papitos, es muy fácil retirarle esa parte a la botella. Vamos cortando por la linecita. Esta parte, pues, no la necesitamos. Bueno, hemos quedado así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con foamy, de algún color que quieras, bueno, yo voy a utilizar rojo porque es de símbolo del amor. Bueno, vamos, el círculo, en este caso, yo voy a tomar un CD, voy a marcar y voy a realizar dos círculos. Ya vamos a ver por qué. Entonces, uno y con este pedacito, otro. Recuerden que son pedacitos de foamy que nos han quedado de manualidades anteriores porque en nuestra clase se trata de reutilizar materiales. Después, recortamos por la linecita cada círculo. Lo recortamos, es material reutilizable, entonces puede estar rayado, marcado. Bueno, no interesa porque necesitamos la parte de arriba. Listo, estos desechos nos sirven para otro día, pedacitos o ahorita, para hacer otras figuritas que necesitamos. Bueno, entonces, ya tenemos nuestros dos círculos. ¿Qué vamos a hacer con ellos dos? Primero, por el lado que no utilizamos, el lado rayado, les vamos a aplicar silicona por el bordecito. Generosamente para que pegue. Y lo unimos con el otro. Entonces queda, por los dos lados, quedó brillante. Digamos, si me sobró un poquito, como acá, le retiramos ese pedacito, para que no se note. Bueno, ya encajaron perfectamente. Bueno, ya encajaron perfectamente. Ahora, ¿qué hacemos? Este borde, que quedó recortado, le vamos a aplicar silicona, con mucho cuidado por el borde. Por el bordecito. Los papitos que tienen pistola de silicona, en este caso no se puede utilizar ahí, porque se derrite la botella, porque es de plástico. Bueno, y le vamos a buscar el centro, y ahí lo vamos a pegar, que quede bien centradita por todos los lados. Y la vamos a dejar que seque. Ya, ahí pegó. La dejamos un ratico que seque. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con la tapita? Con la tapita, pues para que no diga la marca, también la vamos a decorar. Entonces, recuerden que les pedí pedacitos de foamy. Vamos a hacer un gran corazón del amor y la amistad, para pegarlo ahí. Bueno, vamos a reutilizar estos pedacitos. Vamos a cortar, recuerden que una vez les enseñé a hacer corazones. Para hacer un corazón, necesitamos un cuadrado o un rectángulo. Se dobla por la mitad. Y lo sostengo por el lado abierto, sostengo las dos partes. Y por el lado cerradito, desde la mitad, empiezo a hacer curva, curva hacia arriba, curva. Y cuando llego aquí a la mitad, entonces me voy a terminar en puntas. Y nos quedó un gran corazón. Bueno, ese gran corazón lo vamos a pegar sobre la tapita. Y en el centro. Bueno, y ya no se ve la marca que tenía, en este caso, esa gaseosa. Bueno, y en el centro le vamos a hacer otro pequeño corazón, pero pues de otro color para que haga contraste. Entonces, recortamos un cuadrito, más pequeñito, que el anterior. Recuerden, sirve cuadrado o rectángulo. Lo doblamos por la mitad, lo doblamos por la mitad. Y en el lado cerradito, desde la mitad, empiezo a hacer una curva. Curva. Y cuando llego a la mitad, me voy y termino en punta. Y ya tenemos otro corazón más pequeñito. Por el respaldo, le vamos a aplicar silicona. Y lo vamos a pegar aquí, haciendo centro, con el corazón anterior. Bueno. Y recuerdan que les pedí lentejuelas de cualquier color. Entonces, en este caso, como yo tengo verde, voy a una de las punticas y saco una lentejuela. Una solita. Y pego un puntito de silicona y ahí decoro. Listo. Le hago un poquito de fuerza para que seque. Para que pegue bien ahí. ¿Listo? Entonces, ya decorada la tapa. Si ustedes quieren, le pueden colocar alrededor o aquí, muchas más. Es el gusto y la creatividad de cada uno. Bueno, niños. Bueno, ahora vamos a decorar toda la botellita. Todo el detalle. Cómo lo vamos a decorar. Entonces, si tienes la facilidad de hacer más corazones, vamos a pegar corazones alrededor. O vamos a pegar lentejuelas. O si quieres hacer bolitas con el foamy de colores, también. En mi caso, como les dije, vi estas florecitas y me parecieron muy lindas. Entonces, vamos a ir pegando por todas partes separadito punticos de silicona y ahí voy pegando florecitas de variados colores. ¿Listo? 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 Así, entonces, voy dándole como mi toque personal a mi detalle. Ahora, voy a hacer filitas. En mi caso, voy a hacer filitas. Voy a hacer una filita de florecitas y una filita de lentejuelas. Entonces, ya está esta filita. Ahora, ¿cómo se sacan las lentejuelas? En este caso, voy a utilizar de este color. Las lentejuelas se toman por la punta del hilo donde vienen y va sacándolas con cuidado. Ellas deslizan muy fácilmente. Entonces, vamos sacando lentejuelas. Primero, voy a hacer una fila de lentejuelas doradas. Entonces, como pegué cinco florecitas, voy a pegar una filita de cinco lentejuelas, pero entre los espacios. Listo. Las lentejuelas se toma la yema del dedito y oprimes y queda ahí y la llevas, listo, nuevamente a la gotita de silicona. Y ahí vas pegando. Bueno, ya corres las ubicas que quede sobre la gotita. Bueno, entonces ya tengo una fila de florecitas, una fila de lentejuelas. Ahora voy a volver a turnar una fila de florecitas. Con mucho cuidado que no se nos vaya a despegar lo que ya hemos trabajado. Recuerden, en el día de hoy no podemos utilizar pistola porque se nos derrite la botella. Bueno, y vamos pegando florecitas, pero los niños que quieran hacer corazoncitos, círculos, cuadrados, triángulos, lo que deseen. Porque cada uno le vamos a poner a nuestro trabajo, nuestro toque personal. Bueno, como observan, va quedando. Ahora, como yo tengo lentejuelas de dos colores, si tú tienes uno solo, pues uno solo. Cada uno con los materiales. Recuerden que se trata de reutilizar lo que ya tenemos en casa. Si alguno de ustedes tiene otra figurita, digamos, botones, botones de colores, también puedes colocarle. Listo. Solo voy sacando las que necesito para no desperdiciarlas, porque ellas son muy pequeñitas. Si quieres facilitar el trabajo, metes tu dedito y él te ayuda a sostener. Entonces, como estábamos pegando de a cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco, en los espacios que quedaron lo mismo. Una, dos, tres, cuatro y subo hasta aquí cinco. Y con la yema del dedito, tomo la lentejuela y la voy colocando en la gotita de silicona. Bueno, si no, con fuercita la voy tomando en la yema del dedo y la ubico. No se quiere dejar, entonces tomamos con la uña o puedes mojarlo un poquito. Bueno, ya tenemos otra filita. Observan. Bueno, ahora una filita de florecitas. Estoy pegando de a cinco. Tú puedes indiscriminadamente, es tu gusto. Cada uno sigue el paso a paso, pero en el momento de colocar el toque personal, pues lo hace. Ahora tengo estas rosaditas, entonces voy a hacer una fila de florecitas rosaditas. Entonces, recuerden, con el foamy también se pueden hacer figuritas. Tú cortas circulitos con la perforadora, recuerden que quedan muy lindos. O puedes hacer figuras geométricas y así repasas lo que has aprendido con tu profesora en matemáticas. ¿Listo? Entonces, miren cómo va quedando lindo nuestro detalle de amor y amistad. Recuerden, para nuestro ser querido. Ahora voy a colocar una fila de otro color de lentejuelas. Pero, voy a sacarlas del hilo porque solo tengo lista una y son cinco que yo estoy colocando. Tú puedes colocar las que quieras. Es tu gusto, como tú quieras. Vamos sacando el hilito. Fácil, mira. Tomas con la uñita y la vas deslizando por las hebras en que vienen las lentejuelas. Listo. Ya tengo otras cinco, entonces las pongo en cada puntico de silicona. Y ellas pegan súper fácil. Bueno. Y así vamos decorando nuestro detalle para el ser querido. Bueno, si quieres, le puedes pegar corazones, muchas cositas más. Y así lo vas rellenando a tu gusto. Ya al haberlo decorado todo a tu gusto, con lo que quieras, las figuras que quieras, el material que quieras. Entonces, ahora les había solicitado también dulces, ¿verdad? Entonces, vamos a rellenar con dulces todos los que queramos. Recuerden que les solicité dulces con envoltura porque la manipulación de la comida es algo de mucho cuidado. Entonces, vamos así a irlo rellenando. Y qué lindo detalle de amor y amistad. Ahora, si tú quieres más, en este caso yo le voy a colocar estos. Pero si tú quieres dar muchos, muchos dulces también, bueno, y le colocamos la tapita. Y giramos, la tapamos muy bien. Bueno, y quedó nuestro detalle de amor y amistad para que le regales a uno de tus seres queridos. Y puedes hacer más, muchos más. Bueno, y ahora, mientras seca bien nuestro toque final, vamos a decorar aquí la base. Como es de amor y amistad, vamos a hacer muchos corazones con otros pedacitos de foamy que tengamos. Entonces, como es poquito el espacio que quedó, cada uno de acuerdo al molde circular, mira qué espacio le quedó. Los míos van a ser corazones muy chiquititos. Les voy a sacar, para no desperdiciar de acá a este ladito, una tirita delgada, que mis corazones van a ser pequeños. Y recordemos el paso, cuadraditos o rectángulos. Bueno, vamos a ver, creo que no caben más, guardamos este pedacito. Recordemos, doblamos. Y este pues más chiquitito, pero también se puede. Curvita, curvita y terminamos en punta. Y tenemos corazones chiquititos. De nuevo, curvita, acá, desde el centro. Y terminamos aquí en punta. Esto es aquí. Pero tú puedes, pues, otro toque personal. Pues yo quiero corazones porque me encanta esta celebración. Poderle demostrar a los seres que amamos con un detalle, decirles cuánto los amamos. Y son detalles sencillos, hechos por ti solito. Recuerden que no importa la perfección. Lo que importa es que tú lo hagas y que aprendas. Sí, no tiene foamy con pedacitos de papel que nos han sobrado de otras manualidades. Incluso con papel regalo. También queda bonito. Con papel iris, papel de colores. Bueno, y ya estoy completando unos corazoncitos chiquititos. Que vamos a pegar. Listo. Entonces, todo esto son pedacitos que no son. Y recuerden lo mismo. Entonces, punticos de silicona. Como a mí me gusta tanto, milimétrico, la matemática. Entonces, voy pegándolos en forma equitativa. Uno acá. Y otro acá. Que me queden equitativos. Otro en este frente. Y con este. Como si fueran las manecillas. Los números del reloj. Y bueno, cuántos espacios me quedan y cuántos corazones. Me quedan cuatro espacios y solo dos. Quiere decir que debo hacer otros dos corazoncitos para que me quede todo milimétricamente calculadito. Bueno, entonces así nos va quedando. Me había sobrado una tirita. Un pedacito de la tirita. Y hago los dos últimos corazones. Y como pueden observar, niños. Nuestro detalle. De amor y amistad. Bueno, pegamos nuestros corazoncitos. Y bueno, como pueden observar, así quedó nuestro lindo detalle. Y lo pueden llenar de muchos, muchos dulces. Bueno, niños, entonces hemos terminado nuestra manualidad de amor y amistad. Que vas a regalar a un ser querido. Y después podrás hacer muchas más. Recuerda, dale tu toque personal. Los espero más tardecito en nuestro encuentro por Zoom. Para que hagamos el paso a paso y entre todos hagamos nuestra manualidad. Les deseo un feliz resto de día. Y que Dios los bendiga.